Luis Tejeda y Raúl Pacheco, dos de nuestros héroes en los Panamericanos, no son sino, digamos, la señal exitosa de un fenómeno que está ocurriendo a lo largo y ancho del Perú. La pasión por correr. Gente de todos los niveles socioeconómicos, de todas las edades, ha decidido salir a las calles a correr. Aquí la historia. Primero de agosto, seis de la mañana. Estamos en los alrededores del Parque Leóncio Prado, en San Isidro. Los corredores van llegando uno a uno hasta este punto de encuentro. Como ejercicio, este es un deporte muy completo. Somos atletas, vamos a decir, sociales y que siempre buscamos una mejora en nuestro estado de vida. ¿De dónde vienes? Desde Villamaría del Triunfo. ¿Qué te motiva a ti para salir muy temprano y hacer deporte? Más que nada el gusto, porque me encanta a mí correr. El mundo se ha volcado a correr. Es muy integrador. Es totalmente participativo. Incluye todas las clases sociales, raciales, de credo. Y yo creo que es, vamos a decir, la panacea del mundo. De todos los distritos, hombres y mujeres amantes de la vida sana están presentes. Algunos bien equipados, otros con lo justo y necesario, pero con todas las ganas. Esas ganas que tienen niños y hasta padres con su bebé en coches que toman hoy las calles para hacer deporte. Todas las semanas hay eventos. Ya tengo un recorrido largo. He corrido la primera en Nueva York que hemos ido. La primera, la tercera. Toda una experiencia que la recomiendo. ¿Hace cuánto vives acá en Perú? Ya hace ocho años. ¿Siempre participas en ese tipo de eventos deportivos? Sí, hace mucho tiempo yo participo ya en un tipo de carreras internacionales desde Alemania, Suiza, Italia, México, Colombia. Somos los Yaku Runners. Ya venimos todo un grupo, más o menos somos como ocho o diez personas. Y nos juntamos súper temprano y hacemos lo que más nos gusta, el deporte, correr. Así como Gonzalo, Boas y Jessica Niquén, cientos de personas asistieron a esta convocatoria y para muchos de ellos fue su primer día de maratón. Ellos están organizados y viajan incluso fuera de Lima para correr. La moda running que esta última semana se ha visto impulsada tras los logros de nuestros atletas. Gladys Tejeda y Raúl Pacheco estuvieron presentes acompañando esa mañana a esta multitud, que los recibía y felicitaba, como los deportistas ejemplares que son. Sí, es como una fiebre sobre todo. Yo creo que de la misma manera va a ocurrir aquí en Lima, en Huancayo o allá en mi tierra donde estoy yo, de Junín. Igual, ¿no? Los niños, los jóvenes, todo el mundo va a querer correr. En el futuro nos vamos a volver potencias. Me hubiera levantado con unas energías súper. Me siento ni siquiera cansada, al contrario. Según la Organización Mundial de Salud, correr diariamente ayuda a que nuestro cuerpo trabaje varios músculos y que nuestros huesos se hagan más fuertes. La OMS dice que este deporte ayuda a generar neuronas, evitando así el Alzheimer. Pero si esto aún no le convence, para ya salir de su cama y hacer un poco de ejercicio, le recordamos que correr también ayuda a la reducción de riesgos infartos y mejora en un 50% en la eficiencia de los pulmones. Pero antes de correr, es importante tomar en cuenta algunos detalles. Yo empecé corriendo con mi ropa de deporte, con la que hacía básquet. Pero para correr, definitivamente, a mí me quedas corriendo, zapatillas, por ejemplo, para correr. Es importantísimo porque depende de la suela, de la planta, de la amortiguación, igualito. Son livianísimas, no pesan y tienen una ventilación, todo es malla, ¿no? Todo es malla. Entonces el pie, con el calor de la pisada, de la pista constantemente, entra a una, se pone térmico. Entonces ventila. Lo que este medio tiene es este, son medidas, se llaman medidas de compresión, que ajustan la parte de la pantorrilla, tienen el ajuste exacto para que un corredor tenga una fatiga muscular retrasada. Usas un polo que no es adecuado, puedes tener problemas incluso de salud. Muchos usan a veces el polo de algodón, ¿no? Que creen que es mejor, pero el polo de algodón es como una esponja, se moja, sudas y ese sudor queda ahí en el polo. El modelo acá, que es el 920, que es el mejor que tenemos hasta el momento, que sirve para correr, pero también sirve para el tilatlón, porque es acuático. Puedes utilizarlo para el mar, para la bicicleta y para correr. Te mide el paso al que vas, te mide las calorías, cuántas calorías pierdes durante el entrenamiento. Pero estar bien uniformados no basta. También tenemos que llevar una vida disciplinada, si queremos lograr nuestros objetivos. No tienes que esperar tener sed para poder tomar líquido. Nosotros corremos y sudamos y botamos cantidades de sal, de líquidos. No te puedes imaginar la cantidad de sudoración. Entonces la hidratación con una bebida hidratante, un Gator, yo corro con esta botella, mis 5 kilómetros y después la renuevo, la lleno y hago mis instancias y cuando regreso mi hidrato. Nuestra dieta diaria es proteínas, un poco de carbohidratos, antioxidantes, frutas y agua. Siento la tierra, bailando gano la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso. Una asimilación adecuada que todo deportista debe tener en cuenta y que hoy esta disciplina es practicada por muchos, como Leo y Luis Sandoval, los deportistas invidentes que están preparándose para competir profesionalmente. Ellos son de los primeros que están tratando de sacar el atletismo y de un nivel competitivo adelante. Vamos a correr con Leonardo hoy día. De hecho, ellos también han querido ser parte de esta celebración. Gracias.